Un fatal accidente de tránsito se registró la madrugada del domingo en el sector conocido como el Tiburón, dejando la lamentable pérdida de una vida. En las imágenes se evidencia lo aparatoso del siniestro, donde el motociclista identificado como Ronald Contreras de 27 años de edad y residente de la Comuna 4 falleció en el lugar. De acuerdo con los reportes, el joven, quien se desempeñaba como mecánico de motocicletas, habría perdido el control de su vehículo y chocó contra un árbol del separador vial, quedando sin vida de manera instantánea producto del fuerte impacto. La motocicleta terminó varios metros adelante del cuerpo. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que la víctima perdiera el control de su motocicleta. Las autoridades competentes arribaron al lugar para realizar las respectivas labores de investigación y el levantamiento del cuerpo de Ronald.